En el mundo hay muchas personas que nunca nos terminan de sorprender y en este caso se trata de un joven que mató a una bailarina y tan solo por negarse a bailar con él Todo se da en la India durante una celebración de boda y bueno, las encargadas del baile son Kulbinder Kau de 25 años y todo su elenco Durante varios minutos todo parece normal, sin ningún problema aunque exactamente llega el segundo 52 y se ve como varios sujetos suben a la plataforma convirtiéndose ese momento en el más terrorífico para todos Kulbinder Kaur recibe un disparo con un arma de calibre 12 de dos cañones con lo que lamentablemente terminó costándole la vida en el hospital pero la historia detrás de esto es realmente increíble ya que ella estaría embarazada de dos meses y las personas suman cuatro en total y el atacante sería el amigo de su novio Según Rahinder Singh, que es el novio de la bailarina, comentó que su amigo hizo esto ya que se encontraba en estado de ebriedad y aparte que también estaba muy enojado porque a este le dijeron que no podía subir al escenario para bailar con Kulbinder y las demás chicas El comisario Swapan Sharma, jefe de la policía local, dijo lo siguiente El caso ha sido registrado contra cuatro personas que incluye el propietario del lugar, un miembro de la familia, la persona que lleva el arma y el tirador La escopeta es propiedad de Sanhai Goyal, hijo de Bihai Goyal, que es un político local Sanhai también estuvo presente en la escena del crimen Este caso sí que es realmente increíble y claramente que necesita una exhaustiva investigación porque la muerte de esta joven sí que es muy extraña y otro dato adicional que también es muy importante es que el novio es el hijo de un importante político local y las autoridades recién iniciaron las investigaciones después de que las personas hayan protestado en las calles Muy extraño, ¿cierto? Y dime tú, ¿cuál crees que haya sido la razón de esta extraña muerte? Responde en los comentarios Si el video te gustó, no te olvides de dejarme pulgar arriba suscribirte para muchos más videos y compartirlo con tus amigos En serio, sería la mejor forma de apoyarme Muchísimas gracias